La imagen que recorrió el mundo entero fue el tremendo accidente de Sofía Flerch en la Fórmula 3 y estuvo involucrado un argentino, Facundo Regalía, quien es el coach de la piloto alemana, dialogó con nosotros y nos contó un poco cómo se vivió el accidente en la previa y en lo posterior. Lo escuchamos. Lo que está analizando, John Todd, aparte del accidente, lo que está analizando es por qué flashearon los semáforos que están tanto del lado izquierdo como derecho del Guarrail, aparte de las banderas de los comisarios, por qué flashearon bandera amarilla, o sea, luz amarilla como que algo habría pasado adelante cuando no había pasado nada. O sea, la pista estaba limpia, no había pasado absolutamente nada y por algún motivo flashearon luz amarilla como que, bueno, como que tenían que levantar. De hecho, Ericsson no lo pasó a Sacha, a Fenestras, justo en esa frenada porque vio el semáforo amarillo. Claro. Bueno, o las luces amarillos, perdón, no el semáforo. Y Sofía, bueno, bueno, y todo lo mismo, ¿no? Darubala, lo que se ve en el video, lamentablemente, obviamente la FIA confiscó todas las cámaras a bordo, no hay cámara a bordo, no se ha podido ver la cámara a bordo ni de Sofía ni de nadie. Pero lo que se ve, la impresión que yo tengo es que Darubala levanta demasiado. Sofía, al estar ya tan pegada a Darubala, cuando quiere reaccionar, reacciona tirando el auto a la derecha, pero ves que toca con toda la parte delantera izquierda de su auto, la parte trasera derecha del auto de Darubala, rompe toda la suspensión y no solamente rompe la parte delantera izquierda, sino la trasera izquierda. Una y al instante la parte trasera izquierda. Cuando rompe la trasera izquierda, el auto ya va completamente fuera de control, le trompea, ya le va de cola, va de cola ella en ese momento, y ahí va, choca a 265, 266 con Darubala, y va perdiendo algo de velocidad, pero termina impactando a 235, 240 más o menos. Ella, cuando va arrastrándose, digamos, de cola, llega a lo que es la, acá en Europa se le dice la banana disuasoria, que está entre el Guadalajara y el piano de Lisboa, el piano interno. Ella se sube a esa banana disuasoria azul, despega un poco, ahí justo estaba pasando el japonés Suboi, que le pasa muy fino de la cabeza, que menos mal que no lo enganchó de lleno porque lo termina, lo mata. Que de hecho fue otro de los pilotos que estaban involucrados, que gracias a Dios creo que también le dieron el ata ayer o hoy. Hasta ahí un adelanto de la palabra de Facundo Regalía, quien también contó algunos detalles de un momento de mucha tensión que se vivió en el equipo, teniendo al padre muy cerca de la piloto alemana. Si quieren escuchar la palabra completa de Facundo Regalía, bueno, a las 16 en Carburando Radio, los esperamos a todos. Facundo Regalía